En el marco de un intercambio de experiencias de investigación, el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, INDES, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, continuó con el ciclo de tesis doctorales y la presentación de proyectos CONICET-11. En este espacio he venido hoy a presentar mi trabajo final de tesis doctoral, que la he presentado ya hace más de un año, mi tesis en el 2018, y como creo que es un espacio donde buscamos justamente que el ciclo puedan estar los actores sociales con los cuales se vinculan y se trabajan en las tesis, Bueno, como mi trabajo es acerca del campesinado, acerca de los movimientos sociales agrarios en Santiago del Estero, es que yo he decidido presentarlo aquí justamente con los productores que están hoy en la universidad dentro de la diplomatura. Básicamente, ¿qué es lo que miro en mi tesis? Miro el movimiento social, cómo se vincula con el Estado y cómo participa en las políticas públicas. En el marco de un proyecto organizado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y el Programa Educativo de Adultos Mayores, PEAM, se llevó adelante la conferencia denominada El Árbol Frutal en la Protección Ambiental. Esta charla de entrada libre y gratuita estuvo a cargo del profesor Nicolás Gentile, quien abordó la temática en torno a la preservación y el cuidado del medio ambiente. En el Centro de Convenciones Forum tuvo lugar el acto de cierre del Tercer Congreso Internacional y el VI Congreso Argentino de Anatomía Clínica, un encuentro organizado por la Asociación Argentina de Anatomía Clínica y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. Profesionales médicos del ámbito local, nacional e internacional compartieron tres jornadas intensas de trabajo e intercambio científico. Durante las actividades del Congreso se han recibido la exposición, se han realizado la exposición de más de 80 trabajos en modalidad tema libre, 17 trabajos en modalidad póster, tuvimos la participación de 1.050 asistentes durante las tres jornadas y disertaron 48 profesionales del área de la salud. Nuestra provincia les brindó a los asistentes locales, nacionales e internacionales el máximo de lo que tenía a su alcance y los vamos a esperar nuevamente cuando realicemos alguna otra actividad científica de cualquier área de la salud. La provincia de Santiago del Estero está abierta al desarrollo de esto. El Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña organizó un nuevo taller sobre salud y plantas medicinales. Los participantes de este encuentro compartieron conocimientos y experiencias sobre el correcto uso y manejo de las plantas autóctonas. En conferencia de prensa, autoridades autóctonas. Las universidades universitarias y miembros de entidades profesionales de Santiago del Estero anunciaron la realización del primer encuentro provincial de egresados universitarios. Que este próximo miércoles vamos a dar inicio al primer encuentro de egresados de la provincia de Santiago del Estero. Pretende ser un espacio de creatividad, de diálogo y de acción. Especialmente queremos que sea de diálogo porque pretendemos que en este espacio podamos conocernos y reconocernos los graduados universitarios. Tanto los que están en forma agrupada como aquellos que no están agrupados. Desde el consenso de todas las entidades que nuclean a los profesionales, sean institutos, colegios, consejos, federaciones, asociaciones de profesionales, nos hemos juntado para realizar una agenda de actividades común que trate de mostrar y trabajar en forma articulada, mostrando el rol y la importancia de los egresados universitarios en su proceso de cómo contribuyen al desarrollo territorial. Este encuentro, estar en la universidad con los profesionales mancomunados, eso significa que la universidad no es una isla. Hoy en día la universidad está abriendo los brazos y cobijando a todos sus egresados. Y hay que destacar que hay un área que ha creado la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que es el que está convocando y llevando al diálogo y la participación de todos los profesionales. Los profesionales universitarios, justamente por haber tenido la oportunidad de acceder a esa formación académica, tenemos para con la sociedad más obligaciones que derechos. Creemos que tenemos que ser portadores de soluciones, portadores de ideas superadoras y nada mejor que un trabajo sinérgico entre todas las instituciones que nos agrupan a los profesionales. Así que para nosotros, este primer encuentro y toda esta sinergia que se está generando entre las instituciones, creemos que es una oportunidad inmejorable para que los profesionales tengamos el protagonismo que la provincia necesita de cara a lo que se viene en los próximos 10 años, tal cual está establecido en los proyectos y en las líneas sobre las cuales vamos a reflexionar el próximo miércoles. Vamos a hacer un espacio donde vamos a poder compartir entre todos los profesionales egresados universitarios nuestras expectativas en cuanto a lo que es la inserción de nuestras profesiones en el ámbito, sea del mundo del trabajo, de las distintas profesiones, pero sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra sociedad. Aquí estamos presentes prácticamente todas las entidades profesionales que nuestra provincia tiene.